Train to Busan, y no exagero diciéndolo, puede presumir de ser la mejor o una de las mejores películas de zombies que se han hecho en los últimos años. Hay otras muy buenas, hay comedias, hay zombies como las llaman, pero esta de las series quizás es la mejor. Por supuesto mucho mejor que la mierda esa que hizo Brad Pitt de Guerra Mundial Z, con la que tiene muchos puntos en común, pero tuvieron que venir los coreanos para demostrarles a los americanos cómo hacer una película cojonuda y con muy poco dinero. La de Guerra Mundial Z costó, no sé, una burrada de millones, casi 200 millones de dólares, no sé, una pasada, y esta nada, está muy poquito, la voy a hacer bien. Los extras son una pasada, eso lo hacen los orientales, lo hacen como nadie en las películas de acción, de artes marciales, se pegan buenas hostias, se caen de los árboles, se caen de los sitios, aquí en este caso, se caen desde el techo del tren, se pegan unas hostias, y lo que hacen guay es retorcerse, joderse los huesos, ves cómo se levantan y cómo... Es un cortorsionista, es buenísimo, y eso apenas se ve en el cine de zombies. Muchos la critican por estereotipada, por los personajes estereotipados. Vamos a ver, primero, es una película coreana, los coreanos pues les gusta hacer este tono de personajes familiares, con clichés y demás, es otro modo de ver el cine, y que no tiene por qué ser peor, que sea cliché. De hecho, lo cojonudo es ver algo que es cliché, que te es familiar y te suena, pero que están bien dibujados. Todos estos personajes están muy bien dibujados, definidos, funcionan perfectamente. El villano, el héroe, el padre que acaba siendo un héroe, pero que empieza siendo un ser miserable, la niña, y todos lo hacen muy bien. Los actores hacen un grandísimo trabajo. El maquillaje, los efectos especiales, técnicamente soberbia, pero tiene muchísimo ritmo, muchísima acción. O sea, subirse al tren, y una vez que suena el tren, arranca el tren, el ritmo es endiablado. Va follado el tren con todos los infecciosos, cómo se van convirtiendo. Todas esas masas de zombies que veíamos en la Guerra Mundial Z, que era lo más novedoso y sorprendente de esa peli, por no decirlo, único destacable. Pues aquí lo intentan emular con mucho acierto, y genial, genialmente. A qué velocidad se convierten, cómo corren, cómo atacan. Y es curioso, porque no es una peli Gore, ahí se intuye la sangre, pero no se ven desmembramientos, no se ven tripas, no es como Walking Dead o muchas otras de zombies en las que se lucen con la casquería. Pero aquí no hace falta. Una buena peli de zombies suele tener casquería, por regla general, desde que Romero inventó el género. Pero en esta han prescindido de ello y no importa, funciona igualmente. No era necesario. Aquí los tiros van por otro lado, y está genial. Y hablando de tiros, tampoco hay tiros, y se agradece. Se agradece una puta peli de zombies que no haya disparos. Lo hace más cercano al espectador, porque, joder, nosotros no tenemos armas, no podemos defendernos del ataque a zombies, estamos inválidos ante esa situación. Tenemos que pillarlo, pues eso, un bate de béisbol que lleva un equipo de ese deporte, que por ahí armas que vas pillando, pero objetos cotidianos que te vas encontrando para golpear, con lo primero que pillas, ingeniártelas. ¿Cómo se las ingenian? Aquí introducen también un elemento novedoso, que es el de la oscuridad. Cuando pasan por un túnel, los zombies se quedan ante la oscuridad paralizados, y eso, pues ahí pueden aprovechar a jugar, ¿no?, el director, para jugar con los personajes en cómo apañárselas para pasar. Un poco como un videojuego, ¿no? Y nada, es que es una película muy recomendable. Yo la vi, pues se pirateó muy rápido esta película, y no pude esperar por las buenas críticas que tuvo en Corea, y la vi, me flipó, pero la he ido a ver al cine. La he visto en Pandilla Grande, y es que es una pasada. Yo la recomiendo a todos, al que le guste el cine de zombies, por supuesto, al que le guste el cine de acción, por supuesto, y al que le guste el cine en general, le va a encantar. Es una película para todos los públicos. Pero claro, tiene un tono familiar, pero con un fondo muy violento. En situaciones, pues, con violencia, muerte, y tiene algo de humor. Tiene ciertos toques de humor. Es muy divertido, los personajes son carismáticos. Y al final, pues, tiene sus partes melodramáticas que funcionan muy bien. Le queda perfecto. No, no, es que no hay... Yo no le saco ninguna pega. A mí me encanta. No hay pega. Ha recibido varios premios, ha tenido éxito de público, de crítica. Vamos, de lo mejor del año pasado. Y de los últimos años, que coño, ya lo he dicho, que es de las mejores películas de zombies en los últimos años, si no la mejor. Y nada, no sé qué más por contar. No voy a extender la review. Y nada, que la veáis. Que la veáis porque es un flipe. Es un puto flipe, Train to Bushao. Los coreanos sí que saben hacer cosas jartas. Es que, ya veréis, es que es una detrás de otra. Empiezan a suceder cosas alucinantes de escenas espectaculares una detrás de otra. Cosas que no has visto antes en películas de zombies. A nivel de espectacular, de locura. Es que es una locura. Miradla.